Rodrigo López Chano dispuso para el Tenerife de la primera oportunidad del partido Coco y Echeverry a la salida de la falta llevaron una situación comprometida al área tinerfeña con apuros y en varios tiempos resolvió Manolo Esta jugada es de Felipe Toca de Articia y no llega Chano Tras los regates de Quique Estebaranz llegará el remate final de Felipe Conejo desvía a córner Presten atención al primer error grave de Caetano Bueno El primer gol del Tenerife Observen la posición de Articia en el momento del pase Es fuera de juego El colegiado andaluz concedió el tanto Era el primer tanto de Articia en la Liga Española Minuto 30, primera parte El empate del Albacete llega en el minuto 46 Hay falta contra el Tenerife Desvía la barrera y Corbalán remata Es otra perspectiva del gol albaceteño El segundo gol del Tenerife se produce en el minuto 1 de la segunda parte Es una gran jugada de Felipe El Astorgano se va de varios defensores y sorprende a Conejo El Tenerifeñista anotó su tercer tanto liguero Va a gol por partido Y presten atención porque veremos inmediatamente la jugada Que originó el gran escándalo Es un avance de Echeverry El boliviano se lleva el balón con la mano La imagen clarifica la situación Observen Mano derecha Del atacante Echeverry Jugador del Albacete Caetano bueno, sin embargo Ordena que siga el juego La jugada no ofrece ningún tipo de dudas Echeverry cae ante Francis Y el árbitro para sorpresa e indignación general Decreta penalti Los jugadores del Tenerife piden al colegiado que consulte con el juez de línea Caetano bueno, desestima la petición Y expulsa en un solo acto a tres jugadores del Tenerife Toño, Hierro y Torrecilla Finalmente, el colegiado consulta con sus auxiliares Y se reafirma su decisión Salazar convierte el penalti 2-2, minuto 16 El lance posterior El triste protagonista del partido Caetano bueno Expulsa a Derticia Y deja al Tenerife con siete jugadores Desde el minuto 28 La actuación del colegiado andaluz Fue auténticamente lamentable En tiempo de descuento Tras el centro de un compañero Corbalán ejecuta al tanto de la victoria albaceteña Era el minuto 47 Y el Tenerife se limitó O se había limitado hasta entonces A defender el empate Lo normal en estos casos es digamos Insultarle a lo mejor o faltarle el respeto Pero pienso que El ir tres o cuatro jugadores hacia él Y ir diciéndole todos lo mismo De que consulte a su juez de línea Eso no es faltarle al respeto Ni perder los nervios Lo único es jugar tus bazas a favor Para que el árbitro consulte a su línea Que paso lo tiene Si no lo quieres consultar Bueno por lo menos Sácale tarjeta María Pero no le saque la roja Que pienso que no le han faltado al respeto En ningún momento Estamos aquí Que ha sido injusto Ha sido injusto Que fuimos a pedirle explicaciones De la expulsión Y ni siquiera te llevaba el apunte Ni te hablaba Miraba por otro lado Espero preguntas ¿Cuál es la película en principio del partido? Yo pienso que fue un partido Que se estaba jugando bien Por ambos equipos Cada uno con los suyos Desgraciadamente Hubo una jugada Que desestabilizó el partido Y que después la televisión dirá Si tenía razón el árbitro O los jugadores del Tenerife Dicen que bueno El juez de línea Del otro lado Dijo que sí Que había llevado con la mano Mira el fútbol Me estoy comentando Que es muy difícil analizar Esa segunda parte Y esas expresiones Yo no las utilizo nunca Mira el fútbol Mira el fútbol Mira el fútbol Mira el fútbol